Pepe Aguilar revela que los dinosaurios no se extinguieron y viven con él en su rancho de Zacatecas. Ya es oficial, aunque pareciera, no se trata de una película de ficción. Incluso científicos de todo el mundo viajaron a México para percatarse que no era una broma. Y es que el cantante Pepe Aguilar fue juzgado de loco y marihuana durante un par de horas al asegurar que, como en la película Jurassic Park, los dinosaurios no se extinguieron e incluso varias especies viven con él en su rancho de Zacatecas, el soyate, el cual tiene miles de hectáreas cuadradas, lo que ha permitido tener a decenas de dinosaurios vivientes. Aunque comenta, tiene un estricto plan de seguridad para que no se escapen e incluso es financiado por más de 30 países que le han exigido mantener el secreto de que los dinosaurios aún están con vida y no se extinguieron. Sin embargo, después de meditar por años, decidió revelar la verdad a los medios para que la gente del mundo entero se entere que estas especies son reales y el decir que murieron hace miles de millones de años fue una total mentira del gobierno, ya que es una conspiración para seguir creando dinosaurios y el petróleo nunca se acabe. Con lágrimas en los ojos pero a la vez emocionado, Pepe relata que hace años se percató que Estados Unidos, Rusia, China y otros países del primer mundo tenían dinosaurios vivientes e incluso, comenta, estuvieron a punto de quitarle la vida para que no hablara. Sin embargo, por suerte y por una cuestión del destino, se enteraron que Pepe tenía un rancho en México con miles de hectáreas cuadradas, así que le propusieron dejarlo con vida a cambio de mantener en su rancho a los dinosaurios y nunca revelarle la verdad a nadie. Sé que me tachan de loco y marihuana, pero en unos minutos estarán a punto de ver con sus propios ojos que todo lo que digo es real. El gobierno de China, Rusia y Estados Unidos ha mantenido en mi rancho todo este tiempo a más de 100 dinosaurios, porque el último lugar en que sospecharían donde se encuentran sería en México. Tuve suerte, ya que si no hubiera tenido el rancho el soyate me hubieran matado de inmediato para no revelar la verdad, pero a cambio me exigieron usar mi rancho para esconderlos y que nadie supiera la verdad. La idea del gobierno es seguir manteniendo los dinosaurios con vida para seguir generando petróleo en un futuro y así seguir lucrando con este material. Y bueno, me preguntan si no tengo miedo de que me hagan algo por revelar la verdad, pero no, porque sé que al dar a conocer la noticia todos lo replicarán y estaré a salvo. Ya no podrán hacer nada para mantener el secreto. Además, los dinosaurios están en mi rancho y legalmente nadie puede entrar sin mi autorización. Así que los dinosaurios están en mi propiedad privada y yo soy el dueño de ellos y hago lo que quiera con ellos. Comentó Pepe mientras permitió entrar a más de 100 reporteros y científicos a su rancho y se percataban con sus propios ojos que todo es real y los dinosaurios aún existen y viven escondidos en el rancho el soyate de Pepe Aguilar. Por ahora el cantante no dio más detalles, solo reveló que en breve abrirá un rancho estilo Jurassic Park donde cobrará una módica cantidad para que personas de todo el mundo vean estas especies, ya que aunque legalmente los gobiernos de Rusia, China, Japón y otros son los dueños de los dinosaurios, finalmente están en su rancho y él puede hacer con él lo que quiera. Abrirá el rancho al público en general para que vean este espectáculo y todos se precaten por de propia voz que no estoy loco, porque incluso mis hijos Angelita, Leonardo, Annelise y los otros han convivido con los dinosaurios desde hace tiempo y son animales muy dóciles, no como nos hicieron creer que eran criaturas salvajes, son como perritos y estoy muy contento de tenerlos aquí en mi rancho, puntualizo Aguilar.